¿Qué es el objetivo de Doing Business? El objetivo de Doing Business es medir el impacto de las regulaciones en las empresas pequeñas y medianas locales. El enfoque es hacia el empresariado local, hacia el sector privado local. Eso no quita que pueda ser usado como un instrumento para evaluar un mercado a la hora de decir si una empresa extranjera quiere invertir o no. Lo que hacemos es usar un set de indicadores, 11 indicadores en total, que analizan diferentes componentes del ciclo de vida de una empresa. Vamos desde la creación de la empresa hasta su disolución, pasando por diferentes actividades que un empresario va a tener que lidiar durante su actividad comercial. Como pagar los impuestos, contratar personas, adquirir terrenos, adquirir financiación. África, este año, fue la segunda región más dinámica como región. Fue la segunda región más dinámica a nivel mundial. 74% de los países reformaron, en por lo menos un área de Doing Business. Registramos 69 reformas en 35 economías. Fue la región con el mayor número de reformas en términos absolutos. Y, evidentemente, eso tuvo un impacto en relación al progreso que han hecho algunos países. Nosotros sacamos una lista anual de los 10 países que mayores progresos hicieron en términos de clima de negocio. El país que mayores progresos hizo mundialmente este año fue Costa Rica. Pero, en esa lista de los 10 países, tenés 5 que pertenecen a África Subsahariana. El país que mayores progresos hizo fue Uganda. Pues tenés otros países como Benin, Mauritán y Senegal que aparecen en esta lista y que han hecho grandes reformas para mejorar el clima de negocios en esas economías. Por segundo año consecutivo, Senegal aparece en esta lista de los 10 países que mayores progresos han hecho. Este año reformaron en varios temas. Una reforma muy importante en el tema de obtención de electricidad. También reformó en términos de registro de la propiedad, reducción de los impuestos asociados con las transferencias de propiedades, lo que también abarató el proceso. Hay otro caso muy interesante que es el de Mauritania, que es un país que hasta muy recientemente no había hecho muchas reformas para mejorar el clima de negocios. Este último año ha emprendido varias iniciativas. La que sobresale es lo que han hecho en términos de creación de empresas, en donde se eliminó el requisito de capital mínimo para crear una empresa. En donde se creó una ventanilla única para facilitar los trámites, para simplificar los trámites y en donde se redujeron también algunas tasas asociadas con la creación de una entidad. Gracias a esos cambios hoy en día en Mauritania se puede crear una empresa en menos de 20 días, algo que no era posible anteriormente. El uso de la tecnología en general para facilitar los trámites es un tipo de instrumento que la mayoría de los países a nivel mundial están implementando porque es una forma eficiente de luchar contra la corrupción, luchar contra la opacidad. Sin embargo, en África las tasas de utilización de este tipo de instrumentos son más bajas que en las demás regiones. Evidentemente esto se debe a varios componentes, hay problemas de desafíos en términos de educación, en términos de recursos, de infraestructura, que tendrán que ser solucionados, pero este tipo de instrumentos tienen que ser implementados si quieren ser competitivos con respecto a otros países. En el área judicial es el área donde hemos visto el menor número de reformas en la región en los últimos 10 años. En África es una de las regiones donde la justicia es más costosa para los empresarios, es una de las regiones en donde el nivel de automatización de los tribunales es el más bajo y por ende esto causa muchos problemas y creo que va a tener que ser un área en donde los gobiernos empiecen a focalizarse en mayor medida en los próximos años y espero que lo verse reflejado en las próximas ediciones de Doing Business. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!